El Distrito de Laranyeiras, en la ciudad de Sierra, situada en la región de Vitoria, Espíritu Santo, ha vivido una verdadera revolución. Los líderes de la iglesia de Feurosa aceptaron el desafío presentado por el pastor Antonio Junior, quien trabaja desde hace 12 años con grupos pequeños, como base para la formación de líderes y multiplicación de discípulos. Desde que llegué al Distrito de Laranyeiras en febrero de 2009, yo estaba decidido a realizar un trabajo a través de los grupos pequeños. Después de orar y evaluar, decidí invitar a algunas personas y de este modo formar el primer grupo pequeño prototipo de este distrito. Esta primera etapa del grupo pequeño prototipo tuvo una duración de tres meses. En estos encuentros, además de orar, estudiamos el libro Cómo reavivar a la iglesia del siglo XXI. Además, ampliamos la visión de los grupos pequeños relacionales, dando énfasis al pastoreo y al discipulado. El pastor Antonio Junior nos dejó su legado en el prototipo que nos enseñó ese modelo. Nos mostró que así como él era nuestro pastor, así también nosotros seríamos los líderes de nuestro grupo pequeño. Al tener que prepararme para ser un líder, claro que me acerqué mucho más a Dios. Y tuve que buscar el conocimiento a través de su palabra y de esta forma poder dirigir a otros. Se forma una amistad con las personas a las que lidera. No eres el instructor bíblico simplemente, también eres su amigo. Y para Jesús, al estar haciendo un trabajo misionero, la amistad que haces con las personas tiene mucho valor. Cuando una visita no es adventista, muchas veces llega con desconfianza, pero cuando siente que el ambiente es acogedor y relajado, esa visita cada día se soltará más y contará sus dificultades, demostrando interés en conocer más y mejor la palabra de Dios. En realidad nos sentimos más libres y nos podemos acercar a las personas que están participando con nosotros porque es posible ver sus dificultades. Los grupos pequeños, al ser liderados por pequeños pastores, facilita la descentralización y contribuye también en el cuidado espiritual de los miembros. No necesitamos alcanzar un gran número o cantidad, sino que calidad de personas y eso lo vamos a adquirir con el prototipo que nos dio esa formación, esa manera de pensar. Una vez concluida la primera etapa del proceso de formación de líderes, continuaron reuniéndose quincenalmente para profundizar sobre el asunto, elegir los lugares de reunión y planificar las actividades misioneras. A lo largo de dos meses, la iglesia fue concientizada y desafiada a participar de los grupos pequeños. Después de cinco meses de preparación de los líderes y de la iglesia, iniciaron la reunión en los hogares. El proyecto que comenzó con una iglesia, hoy abarca el 80% del distrito de Laranyeiras. Se formaron otros grupos prototipos y el 35% de los grupos pequeños iniciales se multiplicaron. Nunca tuve la oportunidad de estar en un prototipo, pero fui llamada y disipulada para dirigir un grupo pequeño que hoy se llama Mensajeros de Esperanza. Dios ha derramado muchas bendiciones sobre este grupo. Tenemos jóvenes, niños y adultos que traen a nuevas personas para nuestro grupo. Ahora soy, soy líder del grupo pequeño Creciendo en Fe y estamos preparándonos para la Semana del Calvario y estamos muy felices. Nuestro grupo pequeño está entusiasmado y estamos allí firmes para seguir adelante. Cuando sea grande voy a ser líder del grupo pequeño igual que papá. Hoy, las iglesias del distrito de Laranyeiras disfrutan una mayor unión entre sus miembros. La tasa de crecimiento de este periodo ha sido de un 42%, con un aumento del 45% en la asistencia a los cultos de domingo y miércoles. Una apostasía de alrededor del 3% en las iglesias participantes. Un crecimiento de más del 50% de personas involucradas en proyectos misioneros. Crecimiento de un 31,57% en los diezmos y un 40% en las ofrendas. Hoy, tenemos una iglesia más fervorosa, más receptiva y más misionera, alcanzando todos los años a más de un centenar de personas para Cristo. Estoy muy feliz porque aquí encontré amigos verdaderos, amigos que llevaré por siempre en mi corazón. La iglesia, ella busca reforma y reavivamiento. Y a través de los pequeños grupos podemos encontrar eso. El grupo pequeño es un pedazo del cielo para nosotros, porque estamos preparándonos para irnos al cielo. El grupo pequeño prototipo es amistad, aprendizaje, unidad, reavivamiento, disipulado, esperanza y verdadero cristianismo. Nuestra misión es salvar vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!